Nos hemos contado ese mismo día que lo han quemado, al otro día recién hemos sabido a nosotros. ¿A dónde está quemado su nieto? Y aquí en la parte de las naves, todo eso, se quemó y todo esto, por el cálculo de salida. Y Facundo sale a jugar con sus amiguitos y ¿qué es lo que pasa ahí? Y bueno, ahí estaba los tonteros que han tenido a jugar, ahí lo han quemado, claro, ahí está, se juguetó. Intencionalmente dicen que... Intencionalmente es que le tiró el juego y se le voltó disparando el tipo. El día viernes nosotros hemos tomado conocimiento a través del personal del destacamento de la Aurora y habría una novedad relacionada en lo puesto a lo marco, donde nos informaba el sargento primero Arias sobre un menor que habría sido aparentemente quemado, ya sea en forma intencional o por alguna circunstancia. En consecuencia de eso hemos dispuesto que el personal de la policía comunitaria se constituya en el lugar para tratar de comenzar con las abriguaciones sobre el hecho. Bueno, el caso de Facundo llega a mi consultorio particular, traído por una enfermera de una posta sanitaria del puesto de los marcos. Durante el fin de semana el chico tuvo una recuperación bastante importante en lo que respecta a la enfermedad y se decidió que el día lunes consulten con una especialista en quemaduras en el Cepsi. Yo cuando fui a verlo al chico, después que lo vio la especialista, estaba con tierra de la cabeza a los pies nuevamente. Entonces nos pareció que no era un medio adecuado para que el chico permanezca ahí. Hicimos una propuesta para traerlo al hospital de Clodomila, yo hablé con la directora, todas las puertas se me abrieron, así que vamos a hacer lo imposible para que el chico se recupere y se va a recuperar, ponemos todo lo nuestro y lo que no hay en la parte pública, lo compramos de ropa, medicamentos, lo vamos a solucionar. El tema de nosotros es solucionarlo al tema.